Luego de que Philip Batar se convirtiera en noticia internacional, por los comentarios despectivos hacia los futbolistas de la selección de Ecuador, el seleccionado peruano, Luis Advíncula, lanzó un comentario en Twitter, para rechazar cualquier acto de racismo. Luis Advíncula, quien deja a Tigres para jugar a préstamo con Lobos Buap en el Apertura 2017, se dijo sorprendido por los comentarios de Philip Batar, pues en Perú hay una gran diversidad de razas.